Luis Robles Papín está con nosotros en este día, comparte con nosotros. Saludos, señor Robles. Primero, saludos. ¿Cómo decían? Saludos, Julio. Saludos al pueblo antagraciano y seguro a todos en este día. El placer de estar aquí. Estoy para servir. No sé de quién me va a hablar. El día pasado tuvimos varias entrevistas. Hablábamos del cavernáculo de amiento, que usted presentaba los papeles, que esa propiedad era suya y que usted iba a rescatarla. De hecho, así fue. La iglesia fue desalojada y la gente quiere saber ahora si, por ejemplo, hay gente que ha pedido que vuelva a Disney. Otros dicen que ahí debería hacerse otra iglesia. ¿Y qué dice Luis Robles Papín? No, por el momento estamos meditando y esperando que Dios nos contente. ¿Qué debemos hacer ahí? Por el momento ahí nos vuelve a haber discoteca. Discoteca que no cuente nadie que va a bailar ahí. Ahí no se va a bailar. El día que piense abrir discotecas, cosas iguales, contrario a la voluntad de Dios, que es ser mi guía y mi protector, mejor lo vendo, mejor lo dono, sigo en otra cosa. Pero por el contrario, ahora no. Eso no ha pesado por mi mente en ningún momento. Pienso hacer un centro de eventos cristianos ahí, estoy reparando los techos y muchas cosas, pero lamentablemente no, no estamos pensando en cosas iguales. Hay muchos que entienden que usted vendió eso en 80 millones, otros dicen que se lo vendió a los chinos en 100 millones de pesos. ¿Sigue siendo su guía y tal? Bueno, los chinos andan hablando de eso, la gente anda hablando de eso, pero yo no estoy hablando de eso porque es prematuro para hablar de un caso tan sonoro como es en el pueblo. Estamos esperando, como le dije al comienzo, que la voluntad de Dios se imprime sobre todo y que Dios haga conforme a su voluntad. No estamos pensando en nada hasta ahora y no hay venta para nadie porque yo no he negociado con nadie. Sí hay muchos mensajeros y muchos corredores. ¿Qué han ofrecido, por ejemplo? Han ofrecido de todo, pero yo no me gusta hablar de dinero. ¿Es verdad que le ofrecieron 100 millones de pesos? Estaban ofreciendo mucho dinero, pero eso me enferma porque yo soy un hombre humilde de los platanitos, el cual me crié sin dinero y sin fortuna y yo no me gusta que me hablen de eso. Eso me enferma porque yo no sé qué voy a hacer con eso. Sí, hay otros que entienden que usted tiene un pastor y que usted le va a entregar. ¿Eso hay otro pastor? ¿Para qué es una iglesia moderna? También se dice la gente. No, lamentablemente ese pastor, señor, de mucho respeto, al cual le agradezco todo su consejo y toda su benevolencia para conmigo y para la iglesia y para todo. Ese pastor fue el más aliado que tuvo el otro pastor. Siempre me aconsejó de que tuviera toda la misericordia sobre el pastor y que el pastor era una persona que había que considerar y que la iglesia ha escrito, había que considerar. Y siempre me llevé de nuestro consejo de él. Duramos unos cuatro años orando, pidiéndole a Dios que sea conforme a su voluntad y se hizo la voluntad de Dios. Pero ese pastor no está pensando en eso. No estamos construyendo un templo moderno y de buena calidad. No necesitamos llevar a nadie para ningún lado porque eso no se ve bien. O sea, que usted está haciendo una iglesia en otro lado, ¿no? Yo no estoy haciendo, no. Yo soy parte de una iglesia que estamos construyendo en otro lado. Entre todos los fe de iglesia, entre todos cooperamos y hacemos lo que podamos, pero sin presión de nadie. Todos lo estamos haciendo con mucho amor porque Dios está derramando de su gloria en ese lugar. Ahora mismo usted dice que están remodelando, que están cambiando alguna cosa, mejorando el techo, ¿para qué lo están mejorando? Lo que pasa es que había una filtración interna porque no se había reparado nunca. Durante esos años se estaba pudriendo toda la estructura de la parte de atrás donde están los apartamentos y se está reparando esa parte de atrás, se están reparando los locales, los apartamentos y se están haciendo esas remodelaciones, pero no se está haciendo más nada. ¿La gente quiere saber si Luis Robles Bapinto todavía sigue sólido en la fe? Bueno, el que quiera saber, porque nadie es perfecto ni nadie es perfecto en su tierra, yo voy todos los domingos a mi iglesia, me congrego como siempre me ha congregado. Yo tengo cinco años ya de estar congregándome en esa iglesia del pastor Daniel Pacal Palluino y eres que tienen que ustedes preguntarle si yo me congrego y si he dado muestra de solidaridad cristiana en ese lugar. Muchas gracias, señor Robles. Muchas gracias a ustedes y que Dios les guarde y les bendiga y les dé un día maravilloso. Gracias. Gracias.